Año y medio Me entregué al maldito vicio Ya la vida me engañó Tu querer tiene la culpa De yo ser un desgraciado Y ande como haber perdida Y un vagabundo arrastrado Si no he de tener tus besos Pues que se acabe la vida Ando bebido y no más Entre copas y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres Tu querer tiene la culpa De yo ser un desgraciado Y ande como haber perdida Y un vagabundo arrastrado Si no he de tener tus besos Pues que se acabe la vida Ando bebido y no más Entre copas y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres Ando bebido y no más Entre copas y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres A tus malditos quereres